¡Gracias por ver el video! Si supiéramos la fórmula, intentaremos aplicarla a todos. Lo cierto es que están haciendo una temporada excepcional, sobresaliente porque está a estas alturas en la tercera posición, clasificados para el cruce de la Champions. No es casualidad. Bueno, tú has dado unos datos, que es el poder anotador, sobre todo en acciones muy concretas del juego. Es un equipo que juega más rápido de la Liga, ello hace que produzca mucho en los primeros segundos de la posesión, fundamentalmente porque son el equipo que fuerza un mayor número de pérdidas en el rival. Nosotros lo vivimos en nuestras canas, en el partido de ida. La falta de ocho minutos, si no me equivoco, aproximadamente estamos empatados y acabamos perdiendo por 20. Ese despliegue físico-defensivo, que es donde son de lo mejorcito de la Liga, hace que corran muchísimo todos sus jugadores, anoten mucho, como te digo, de contraataque en los primeros segundos de la posesión. Y a la vez provoquen una gran cantidad de faltas en el rival, que les hace ir a la línea de tiros libres. Son un equipo que más del 20% de sus puntos son el único que lo tiene en la Liga, vienen desde la línea, con lo que ello representa no solo de una fuente de anotación importantísima, sino de castigo al rival, en forma de faltas, en forma de no dejar de correr. Bueno, estos serían los factores numéricos, ¿no? Pero, como bien dices, hay multitud de detalles que podríamos decir, desde la brillantez a la que están jugando sus jugadores, valga la redundancia, a un nivel altísimo todos. Y, bueno, yo creo que daría para un análisis muy profundo de por qué están ahí. La realidad es que, bueno, son uno de los mejores equipos de la Liga este año. Es uno de los equipos, si no, que más, no lo sé, que más penaliza el error del contrario. Lo digo, porque como bien dices, en el partido de 1 con 2, a falta de 6, 7 minutos, estabais ahí, y a la que te desenchufas, pues eso, te acaban ganando de 20. Bueno, yo creo que hay una doble respuesta. Penalizan el error del contrario, sin duda, pero fuerzan ellos, es mérito de ellos también, ¿no? Todo lo que generan con esos dos contra uno, en la media pista, en las acciones de balance, con los interiores, con los exteriores, ellos fuerzan al rival a cometer muchos errores, ¿no? No solo aquellos errores que pueda cometer el rival por sí mismo. Entonces, más que en el demérito del contrario, yo lo pondría en su haber, ¿no? En el mérito del equipo más resano. El otro día se quedaron sin jugar, bueno, se sigue cerrando y Viri, ¿no? ¿Más que nunca hace falta que todos puedan aportar? No, no, se lo digo en el día a día, porque evidentemente si no pueden es por algo. Bueno, está claro, no las has traducido sin jugar, porque también es esta. ¿Hace falta que todos den un poco más para que en esos partidos, como el otro día, que se quede el mismo, tan facilita que se consiga que alguno caiga de vuestro lado? Bueno, pues la pregunta es muy sencilla y la respuesta es muy complicada, porque a lo mejor hablaríamos de otra cosa si entra el triple de Braidon, ¿no? O no entra el triple de Haynes, o yo qué sé, como nos ha pasado en tantos y tantos partidos cuando estás tan cerca, ¿no?, de ganar, porque el tramo es una o dos canastas, entonces el análisis es complejísimo, porque cada detalle, cada acción es importante, ¿no? Nosotros lo que queremos pensar es que estamos muy cerca de conseguirlo, ¿no?, y que tenemos que seguir por ese camino, pero para responder a tu pregunta no es cuestión de que uno u otro, lógicamente como colectivo, tenemos que ser capaces de mejorar ese poquísimo, porque es poquísimo, que nos ayuda a conseguir victorias. ¿Hasta qué punto se habla, se comenta, se mira los otros resultados, que de alguna manera también posibilitan que, bueno, la situación no vaya a peor, ¿no?, mirando la clasificación, como ayer. Hombre, sí, negarte que no los miramos sería mentirte, ¿no?, o sea, es absurdo. Pero yo creo que de la misma forma que podéis hacer vosotros, es decir, oye, ganaron, perdieron, porque, como yo os he dicho mil veces, todo lo que yo pueda pensar de rival es lo de menos, lo único importante es lo que nosotros podemos hacer, ¿no?, nuestra mano, lo que está en nuestra mano, y lo que depende de nosotros, y ahí es donde tenemos todo el foco. Que prestamos atención a los resultados de la Liga, por supuesto, pero a todos, ¿no?, como prestamos atención a los resultados de la Euroliga, de la Euro-K, pero, además, no le damos mayor importancia que el comentario, ¿no?, de has visto el partido, no lo has visto, etc., etc. En todo, porque Pedro es un entrenador excepcional, como ya va demostrando los últimos, no sé, 30 años. Sí, Pedro es un entrenador fantástico y su mano se nota en todo, pues en la filosofía defensiva, en la filosofía ofensiva, bueno, es un equipo muy reconocible por el estilo de juego, pero, además, aunque lleven muchos años entrenando, cada año ves cómo va aumentando o mejorando o añadiendo, utiliza el verbo que quieras, pues detalles al equipo. Yo he estado en estas últimas jornadas, por ejemplo, bueno, pues yo creo que la zona que plantean contra Madrid es básica para obtener la victoria en la pista de Madrid, que, como bien sabéis, es muy complicado. Siempre va añadiendo nuevo repertorio, pero su filosofía está ahí, por lo tanto, su mano está ahí. Bueno, es que mucha diferencia, claro, mucha diferencia, son dos posesiones. Si yo digo que solo hay dos posesiones, una posesión y media con el siguiente, puede parecer poco, pero cuando hablamos de qué cantidad de partidos se ganan por dos, por tres puntos o por dos canastas, pues dos posesiones significan mucho, pero sí son el equipo que juega a mayor ritmo de la liga. Tanto para vosotros, yo creo que el otro día contra Riogán tiene más tiros, o sea, hace más tiros en el partido y más tiros también. Los equipos que buscan un balacesto más de apretar mucho, de poner ritmo, no sé si son los que más, porque tenéis ejemplos de todo, es decir, también habéis competido con equipos de este perfil, pero el equipo es un perfil que nos queda bastantes problemas, ¿no? Bueno, yo creo que el ejemplo otro día no vale, no se parecen, los equipos son muy diferentes en el estilo de juego y la forma de juego y el análisis... Pero en el juego son equipos a los que les gusta con Riogán. Sí, sí. Que les gusta apretar, lo tratan, los miliones de rebote... Sí, pero yo creo que... Si me hablas del otro día, no creo que sea Manresa y Birogan... No, también soy, por ejemplo, el partido de Murcia aquí, de la primera vuelta, que tenéis un equipo muy físico... Sí, 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 es cierto que cuando, sobre todo cuando nos enfrentamos a rivales que generan esos errores de los que hablábamos antes, los que son provocados por ellos, y ha habido algunos que yo creo que se deben a nuestro demérito, claramente, pues sí, pero también hemos sido capaces de competir y de estar en el partido hasta el último momento con equipos francamente físicos, ¿no? Porque, por ejemplo, decir que el Barcelona es un equipo físico, ¿no? Pues, bueno, no estaríamos de acuerdo, lo es, juega de otra forma, juega diferente. Y en Manresa también estamos en el partido, ya te digo, hasta falta de... Estamos ganando un partido fantástico para competir allí, que han ganado muy pocos equipos. Y hay una parte de mérito marresano, sin duda, y hay una parte importante de mérito nuestro, ¿no? Porque además nos... Yo creo que una vez que vimos que el partido era muy difícil, se forman 10, 12 puntos, nos desinflamos totalmente y acabamos perdiendo por 20, ¿no? Pero, como te digo, el análisis va más allá de eso, pero creo que como a todos, ¿no? Los equipos físicos, agresivos, duros, bueno, pues nos cuesta más, es más difícil jugar contra esos equipos que contra un equipo que sea, bueno, pues más conservador, por usar una palabra que no me gusta mucho, en el aspecto defensivo. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, contra vosotros, es decir, aguantan, aguantan, pero tampoco dejaron que en ningún momento... Y de repente... Sí, sí, sí. ¿Tienen un poco más de los tiros de fuera? Sí, el estilo de ellos es uniforme desde el minuto 1 hasta el minuto 40, sin duda. Uniforme en el sentido de que siempre quieren jugar a esa velocidad, si tienen opciones para anotar en esos primeros segundos las van a tomar, van a ser fortísimos, que no hemos hablado de ello, en el rebote de ataque, porque también es otra de las situaciones donde ellos obtienen muchos puntos, son buenísimos en el juego sin balón, Mardes es uno de los equipos que aportan mayores puntos desde este estilo, desde los cortes, desde generar, desde el juego sin balón. Allí nos hicieron mucho daño, Moneque, nos hizo daño Baulet, Baltonen, porque al final son canastas que no quedan tanto en la retina como otras tan espectaculares, pero que tienen el mismo valor. Pero respecto a la pregunta, de nuevo, pues sí, el estilo es, permanece, y si bajas la guardia lo pagas. ¿Y Moneque es un poco la bandera de este equipo? Bueno, yo creo que Moneque es el MVP y destaca más, como bien sabéis, pues los jugadores que tienen más faltas, sobre todo los interiores, aunque se amusa el MVP de la liga, pues los interiores tienen más facilidades para sumar puntos en esas facetas, por el tema de rebote, palmeos y demás, pues yo creo que Moneque es un jugador muy importante para ellos, y ahí están las cifras, pero es que creo que todos los jugadores están rindiendo un nivel altísimo, porque en victorias muy importantes han ido apareciendo jugadores diferentes. En la victoria en Barcelona, Francisco juega como si fuera Michael Jordan, juega increíble, Thomas es un jugador también que está jugando muy bien, Dani, que yo creo que interpreta perfectamente el básquet que quiere Pedro, los que salen del banquillo, pues también aportan mucho, jugadores jóvenes que están jugando también a muy buen nivel, como Baltonen o Stenbergs, ahora que no está Baco. Sí es un jugador que nos entra a todos por los ojos, por lo espectacular, y por cómo celebre, por cómo hace, pero hay muchísimos más detrás de ellos. Yo no diría que es la bandera, yo creo que la bandera de Marresa es el equipo. ¿Más preguntas? Si no hice mal la cuenta, si no tengo mal el dato, el Orden tuvo partidos con opciones reales de ganar en el último minuto, ocho de septiembre de la temporada y perdió siete. Sí. ¿Qué le falta para, digamos, conseguir, completar y no solo meter la última? Pues suele tener que ver bastante con eso, ¿no? Comenta en la última. Porque si llegas a las acciones finales, ¿no? Y ha habido de todo, ¿no? Porque ha habido partidos donde hemos tenido pérdidas en las últimas acciones, pero creo que es uno de todos estos que dices, ¿no? Porque realmente hemos analizado, igual que tú, qué nos ha ocurrido, ¿no? Para mejorar. Y, pues, el día de Sevilla, por ejemplo, si fallas cuatro de los seis tiros libres que tienes, o el día de Bilbao que tienes un triple en contraataque, tienes una falta y fallas los dos, es que al final, y no es por llevarte la contraria, bueno, no la contraria, porque no has dicho eso, pero tú has dado la respuesta, es que se trata de meterlas. Es decir, si generas acciones de falta y te vas seis veces a la línea y haces cuatro de seis, o en el último cuarto, como nos ocurrió, haces cero de siete en tiros de tres, que son los que te dan, y en cambio, por ejemplo, Sevilla, uno de esos partidos, te hace tres de tres, uno de ellos desde ocho metros, pues es que se trata de eso. Se trata de meterlas. Entonces, como entrenador, dices, bueno, vamos a generarlas, intentamos buscar las ventajas que nos lleven a esto, ¿no? Y lo cierto es que nos falta meter, y está ahí, y está ahí. Y es eso, porque quitando uno de esos partidos en los que hemos tenido dos pérdidas de cuatro ataques, que dices, caramba, esto no puede ocurrir, tenemos que mejorarlo, ¿no? Y además eran situaciones de saque de banda, una de ellas desde tiempo muerto, es decir, claramente relacionado con la actuación del entrenador, las otras acciones son eso. ¿Cuál es la solución a fallar de seis, cuatro tiros libres? Pues que si en el último cuarto te ocurre eso, en los últimos tres minutos, es muy complejo. O sea, y se trata de eso, porque son detalles al final, lo que hace que ganes por tres o pierdas por tres. Y esto es fundamentalmente lo que nos está ocurriendo, que estamos muy fallones en el clutch time, y no precisamente porque no tiremos, porque sí tiramos. Mira, es normal que el ruido que haya sea ese, es lógico, ¿no? Juegan el martes un cruce para meterse en la Final Four, bueno, el primer partido, ¿no? De los tres que... O no, si ganan dos ya estaría, el que gane dos ya está. Para meterse en la Final Four, que además va a ser en Bilbao, ¿no? Y cualquier equipo español que se meta ahí, sea Tenerife, sea Málaga o sea Marresa, pues seguramente va a tener un buen número de aficionados. Es decir, es un hito deportivo, es el primero que se van a encontrar. Y eso es normal que ocurra en el entorno, pero... O sea, olvídate de que le afecte al equipo, al cuerpo técnico. Estoy seguro de que están concentradísimos en lo que tienen este sábado. ¿Más preguntas? Bien, estamos nueve de prensa. Gracias.